Julián Muñoz se ha emocionado profundamente en el primer capítulo de su docu-serie recordando a su ex-mujer, Maite Zaldívar. Maite fue su primera mujer, la persona con la que tuvo dos hijas y con la que llegó a Marbella, con una mano delante y otra detrás. Junto a Maite forjó su famosa figura y junto a Maite conoció en profundidad a Isabel Pantoja. Julián ha explicado que su relación con Isabel Pantoja comenzó casi sin darse cuenta. El culpable de todo fue Alberto Ruiz Gallardón, el propuso a Ana Belén como imagen de Madrid y a mí se me ocurrió hacer lo mismo con Isabel Pantoja y Marbella. Fue en ese momento cuando Julián se puso en contacto con Isabel Pantoja a través de su representante, cuando le propuso que fuese la imagen de la ciudad en la que él era alcalde. En aquel momento yo era el rey del mambo, ahora me avergüenzo al ver todo aquello y me duele ver a Maite porque ella era una mujer engañada, no se merecía todo aquello. Julián ha contado con la voz entrecortada que se comportó con la que todavía era su mujer y madre de sus hijas, como un sinvergüenza, cuando presentamos ante la prensa a Isabel Pantoja nosotros ya teníamos algo, ya teníamos una gran conexión, y Maite estaba delante, ya era una mujer traicionada, Maite tuvo que soportar todo aquello, ella no había hecho nada.